Música Cinco semanas después de la cirugía, Susana acepta recibirnos en su casa para contarnos su experiencia y cómo se ha sentido con el cambio realizado en su rostro. Hola, bienvenida, adelante, sigan, sigan, bien pueda, bien pueda. Podemos decir que nos encontramos a una Susana más alegre y jovial, llena de positivismo. Ojalá me resultara un novio. Es que a mí me molesta mucho que porque yo, que me dicen que yo soy muy pinchada. Ah, o sea que yo coqueta. Pues en el sentido en que a mí me gusta arreglarme, que a mí me gusta arreglarme mi pelo, porque mi joven me ha sido mi pelo y uno arreglarse la cara. La verdad que soy muy contenta, muy contenta porque todos me dicen que quedé muy bien, que me veo más joven. Eso no es cuestión de vanidad. Por ejemplo, lo que yo me hice, eso no es vanidad, sino que uno para sentirse joven, para uno sentirse mejor. Pero muchas veces, nosotros las mujeres nos casamos y que porque ya nos casamos, entonces no, no. Se echan, no se arreglan y llega el esposo y las encuentra todas desarregladas y sin pintarse ni nada. El arreglo se hizo para nosotros las mujeres. Definitivamente nuestro caso de hoy es un mensaje para todas las mujeres. A la hora de conservarnos jóvenes y bellas, la edad no es un obstáculo.